Hola, soy Doreen McDermott y usted está viendo la edición de Movers and Shakers del lunes 25 de agosto. La volatilidad es baja y el mayor movimiento de la jornada es un aumento de 0,31% registrado por el par librador arneozelandés. Tres monedas se negocian en un rango muy estrecho en la parte superior de nuestra clasificación y el franco suizo es la moneda más a la baja entre las ocho principales, nivelado con la libra, ya que es día feriado en el Reino Unido. La libra está seguida de cerca por el yen japonés. Las otras monedas más importantes se negocian en un rango estrecho. El euro cayó debido a la decepcionante publicación de la confianza del sector empresarial en Alemania. Los índices del mercado de valores de Estados Unidos habieron impositivo, pero las monedas commodity tienden a la baja y el dólar americano está nivelado con el dólar australiano, que es la commodity más pujante. El dólar canadiense está a una fracción por encima del dólar neozelandés que cierra nuestra clasificación previo a la publicación de la balanza comercial. En periodos más largos, el par dólar americano yen muestra el mayor aumento en el rango semanal, con un ascenso de 1,59%. El par dólar neozelandés dólar americano es el par más a la baja, con 1,52%. El par dólar americano yen es el par más pujante en el rango mensual, registrando una subida de 2,43%. El par dólar neozelandés dólar americano presenta la mayor depreciación, con una caída de 3,75%. Con esto concluye la edición de Movers and Shakers del lunes. Volveremos mañana con el próximo informe. Hasta luego.